Primeramente, mi disculpa por este inconveniente que, pues, ustedes saben, no habíamos pasado por esto, ¿verdad? Gracias a que, pues, allá se nos aplicaba en los casos de un grupo de hombres y, pues, allá no había problema de este tipo. Desafortunadamente, pues, aquí quedamos un poquito más, pero esperamos y nos disculpen. Ojalá y no se dilaten las filas. Vamos a ir dando inicio a este acto cívico para que no se estén cansando demasiado. Todos los niños vamos a guardar silencio y para dar inicio a este acto vamos a hacer nuestros honores a la bandera. Nos vamos a poner todos de pie y vamos a guardar nuestro sombrerito ahí por un ladito. ¡Gracias! 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 ¿Filme? ¿Filme? ¿Qué aplausos a ver? Padres de familia en general y demás personalidades que nos acompañan. Hoy culminamos una labor que iniciamos el pasado septiembre, el personal docente de este jardín. ¡Gracias! 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 Pérez Robles Jorge Antonio Fernández, Pérez, Sánchez, López, Juan José, Reyes García Fernández, Pérez, Dadeo Marmolet Sánchez 10 alumnos de tercer año A No me compares con nadie, especialmente con mi hermano o con mi hermana Si tú me haces lucir, quien sufra No me corrijas todo Vamos a darle un fuerte aplauso para que se... ¿Verdad? 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 Gracias por ver el video.